Y la pelota regresa este fin de semana al Navarra Arena. Acogerá la final del 4 y medio que mide a Altuna con Ezcurria. Ambos pelotaris han apartado esta mañana el material para el partido. Los dos finalistas se han mostrado conformes con las pelotas que han separado. Altuna intentará reeditar la chapela de la jaula que obtuvo el año pasado. En este 2018 cada uno de los pelotaris ha obtenido un campeonato. Ezcurria se hizo con el Parejas y Altuna con el Manomanistas. Será el estreno del nuevo frontón Navarro en una gran final. Las entradas para este domingo se agotaron en cuestión de horas. Hoy en día pienso que casi todos los frontones son exigentes, difíciles de jugar. Pero eso siempre al final es cuando tu contrario juega mejor que tú al final. Antes el frontón de Biblia por ejemplo no me gustaba nada. Y desde que he sacado las dos chapelas me gusta muchísimo. Lo anterior me ha dado confianza porque veo que en momentos difíciles, en momentos que puedo jugar bien, que puedo rendir. Pero creo que en contra tengo un pelotari muy completo. Tiene 22 años pero es la cuarta final y juega una barbaridad. Entonces pienso que no se juntas a la planificación a la planificación a la planificación de los que peo con los que es mejor para considerado hambolo correcto. Gracias.